Música Bueno, él en realidad no está muy... está bien delicado de salud, ya no puede salir de la casa prácticamente, entonces por eso que vengo yo en su representación. No está muy consciente de las situaciones, pero en todo caso siempre le ha tenido un tremendo cariño a la universidad y sobre todo a la gente que trabaja con él, que ha trabajado y que siente siempre el cariño de él. Sí, bueno, soy un hombre bastante simple, o sea, no soy ni hostectoso, ni torrate, entonces todo el mundo, o sea, hay muchos que me aprecian, digamos. En este momento es un ser tremendo, 50 años, no cualquiera llegaba. El agradecimiento a esta Casa de Estudios Superiores por haberme acogido en mis primeros años de juventud, a los 20 años, y estar hasta la fecha cuando vaya ya a jubilar. Mi hermana también estudió acá, o sea, trabajó acá y estudió acá también en la universidad, sí. Se siente mucha emoción y se siente en especial agradecimiento a Dios por mantenernos en buenas condiciones físicas, de salud, y lo otro, lo bueno es seguir aportando a la universidad. Esta es nuestra segunda casa, es nuestra segunda casa, llegamos muy jovencitas aquí y aquí nos hemos formado. Bueno, la verdad es que es un verdadero logro, porque a mí me llena de orgullo ser parte de esta institución. Además que yo estudié acá, así que años después pude incorporarme como académico jornada completa. La universidad me ha dado también oportunidad de desarrollo, hice mi doctorado también dentro de este periodo, así que la verdad que estoy muy contento de que ya se cumplan 10 años y espero también seguir cumpliendo muchos años más. Bueno, yo estudié acá y entonces tengo muchos buenos recuerdos de estudiante y luego que terminé mi carrera, empecé a trabajar inmediatamente, así que buenos recuerdos, todo positivo. Muy feliz, muy feliz. He hecho mi vida en torno a la universidad, soy una eterna agradecida por las oportunidades, lo que siempre puedo aportar, lo hago así, pero feliz, de todas maneras feliz. Parece que hubiera sido ayer, porque uno no magnifica la cantidad de años que está acá, solo ahora cuando le entregan un reconocimiento por los 30 años y recién se dan cuenta que pasan mucho, mucho y muy rápido los años. La verdad es que no había mencionado que ya he 20 años feliz, feliz. Yo soy bebé, estudié acá y inmediatamente quedé haciendo clases part-time, estuve trabajando en la empresa privada y volví hace 10 años jornada completa, así que es una experiencia maravillosa, muy bonita. Feliz porque he tenido estabilidad en el trabajo, me he dedicado con el máximo esfuerzo y he sentido la recompensa de las autoridades, sobre todo hoy día que me dan un premio. Feliz, feliz. Triste porque ya me queda poco, ya estoy cumpliendo, a fines de este año probablemente ya me voy a ir a sentar a la plaza.